... Felices, cantando y disfrutando la camaradería de la montaña. Así pasó la víspera de Año Nuevo el escalador chileno Juan Pablo Mor en el campamento base del segundo monte más alto del mundo. En el video de Valdemar Kowalewski también aparecen el islandés John Snorri y el paquistaní Alisat Para, con quienes, sin saberlo Juan Pablo, quedaría atrapado en el K2, la llamada Montaña Salvaje. Todos los meteorólogos, escaladores y expertos del ejército de Pakistán han llegado a la conclusión de que un ser humano no puede vivir tanto tiempo en un clima tan severo. Por eso anunciamos que ellos ya no están. Eran las palabras que nadie quería escuchar porque con ellas se acaban las esperanzas y también el operativo para hallar con vida a Juan Pablo, cuya pista se perdió el 5 de febrero. En la conferencia de prensa también estaban Juan Pablo Diván, amigo de Mor, y el hijo de Sat Para. El área del K2 donde desaparecieron se llama Zona de la Muerte. Sus posibilidades de supervivencia eran cercanas a cero. Por eso no debemos poner en peligro la vida de otras personas que los buscan. Con 8.611 metros es la segunda montaña más alta después del Everest y una de las más temidas. Aquí uno de cada cuatro montañista muere intentando hacer cumbre. Recién este año pudo ser conquistada en invierno. Era precisamente esa hazaña la que intentaba replicar Juan Pablo, pero con su sello, sin cherpas ni oxígeno complementario. Hoy sus amigos le rindieron un emotivo homenaje al pie de la montaña. Ahora que toda esperanza se ha ido, queríamos despedirnos de JP con una ceremonia. Estarás en mis pensamientos todos los días JP y prometo hacer todo lo posible para seguir adelante con tu amabilidad y generosidad, con esa pasión y amor que diste todos los días y nunca olvidarme de decir te amo cuando le diga adiós a alguien. Al fin nos dieron el permiso, así que nada, estamos contentísimos y nos regala este regalo a la montaña también, así que increíble. Gracias a todos ahora. La pasión y amor de este arquitecto y padre de tres hijos quedó plasmada en el documental de Lucho Wigner bajo la gran montaña, que registró cómo Juan Pablo y sus compañeros se entregaban en cuerpo y alma. En el lejano pueblo de Monjo, en Nepal, se detuvieron a construir un muro de escalada para su comunidad. Hoy su familia expresó su dolor, pero sobre todo su agradecimiento. Ha sido un regalo y un aliciente en estos días saber cuánto amor y admiración generó nuestro querido JP. Es eso lo que nos ha ayudado a mantenernos en pie durante esta búsqueda. Gracias de corazón, Juan Pablo decía cada vez que podía, es en la montaña donde me siento vivo. Tan vivo que fue en el K2 que este 10 de febrero cumplió sus 34 años. Una corta pero intensa vida en la que se convirtió en el escalador chileno más exitoso de la última década con cuatro de las cumbres más altas del mundo, incluyendo el monte Everest, conquistadas sin oxígeno suplementario.